Mire, hay información del presidente municipal Eduardo Rivera, ahí está mi compañero Víctor Ordóñez, y qué es lo que está sucediendo, cuáles son las actividades de esta mañana, Víctor, adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal, Valeria? Muy buenos días. Nosotros nos encontramos en el Parque Juárez, aquí en la ciudad de Puebla, donde está el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera. El día de hoy se lleva a cabo un evento que es la entrega de uniformes para trabajadores, pero previo a este evento, el alcalde recordó a Javier López Díaz, este ícono de la radio, y que lamentablemente falleció el día de ayer, una noticia que ha consternado a todos los poblanos. Entonces, antes de este evento, el alcalde, bueno, pues... Amigas, amigos, muchas gracias también por su presencia. Vengo a agradecerles a todos y cada uno de ustedes, su esfuerzo. Aquí en Puebla, y ahorita ya está comenzando parte de este evento, que te repito, es la entrega de uniformes para los trabajadores del ayuntamiento para el periodo 2021-2024. Y así es importante, porque la sociedad lo que quiere, que vamos a un buen trabajo. En estos instantes vamos a escuchar parte del mensaje, ya como parte de este evento. Su disposición al trabajo, al esfuerzo, a la entrega, porque son el rostro humano que las poblanas y los poblanos ven también del gobierno municipal. Les quiero agradecer su atención, su cariño a la gente, su trabajo. Eso es lo primero que quiero decir en esta ocasión, en donde venimos a entregar, también de manera simbólica, más uniformes para ustedes. Pero también vengo a pedirle su compromiso. Este gobierno, junto con ustedes, que ustedes son el gobierno, no solamente es Eduardo Rivera, no solamente son los regidores o los secretarios, ustedes son el gobierno municipal, nos decidimos a corregir el rumbo de Puebla, a hacer mejor las cosas por el bien de la ciudad. Y es contigo, trabajadora, trabajador del gobierno municipal, es contigo como lo vamos a hacer posible. Es más, es contigo como lo estamos haciendo posible. Yo voy a las colonias, a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, me doy cuenta de la gente de cómo nos percibe. Y percibe a un alcalde que trabaja, que todos los días está chambeando para tener un buen rumbo en Puebla. Pero ojo, eso no es gracias solamente a Eduardo Rivera, es gracias a ustedes. Y a ustedes les quiero insistir en que sigamos con esta actitud, con esta disposición, porque es lo que nos merecemos los poblanos y las poblanas, buenos y mejores servicios públicos. Aquí vivimos, aquí seguiremos y por lo tanto lo tendremos que hacer con mucho gusto. Yo quiero decirles que en este cierre de año, hagamos este sprint, este esfuerzo, para que podamos seguir con esta tenacidad, con este ritmo, con esta pasión, trabajando por el bien de nuestra Puebla querida. Y quiero agradecerles que solamente con cada uno de ustedes es como vamos a hacer posible que las cosas sucedan, es con cada uno de ustedes como es posible que podamos seguir construyendo un buen rumbo para Puebla. Y en estas áreas tan hermosas de atención social, de atención ciudadana, como es la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana y, por supuesto, el DIF. Muchas gracias a ustedes, gracias a los secretarios y a todo este gran equipo de trabajo, sindicalizados, no sindicalizados, todos somos un gran equipo que sirve para Puebla. A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. Gracias y venimos, mi estimado Gonzalo, a ratificar que juntos vamos a hacer posible este excelente trabajo para el bien de las poblanas y de los poblanos. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienes, mi querida Vale, parte del mensaje por parte del alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, quien en estos instantes o en unos momentos más llevará a cabo la entrega simbólica de los uniformes para los trabajadores del ayuntamiento, quienes se desempeñan en distintas dependencias justamente del gobierno municipal. Y bueno, ya lo escuchábamos, pide el compromiso para todos y todas las personas que integran justamente las dependencias, hace este llamado para seguirse esforzando para que juntos mejoren la calidad en la ciudad de Puebla. Entonces, bueno, pues este evento se lleva a cabo aquí en el Parque Juárez, en la ciudad de Puebla. Nosotros seguiremos muy pendientes y todos los detalles de este evento no se los pueden perder a partir de la una de la tarde con el ISUD Corua. Mi querida Vale, regresamos contigo al estudio. Gracias, Víctor. Buenos días. Bueno, así es como se lleva a cabo el evento Eduardo Rivera del presidente municipal y precisamente también escuchábamos un minuto de aplausos para Javier López Díaz, que precisamente ayer mi compañero el ISUD Córdoba le daba la lamentable noticia. Pues sí, todo el sector periodístico está de luto, un referente en Puebla. ¿Quién no conoce? ¿Quién no conocía a Javier López Díaz? Y bueno, pues así es como se le brinda un homenaje por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Puebla. Gracias.